El hidrógeno puede proveer muchas oportunidades de reemplazar muchos procesos en la industria minera que hoy están basados en el uso de combustibles líquidos, combustibles fósiles que generan muchas funciones. Uno de ellos, sobre todo el más importante, es el sector de transporte. Entonces, podemos lograr que el hidrógeno pueda reemplazar o ser utilizado en el acarreo y recolección del mineral en la minería de tajo abierto o en el transporte del mineral, digamos, desde las operaciones mineras hasta los puertos, sin duda, gran parte de las emisiones de las cuales hoy es responsable del sector minero pueden ser mitigadas. Hay un compromiso enorme en las empresas mineras de descarbonización, muchas de ellas con compromisos firmes al 2030 de reducir 30, 40% de emisiones, pero también hay un compromiso de llegar a la carbono neutralidad o ser net cero. Entonces, para alcanzar esta meta, sin duda, no solamente va a ser descarbonizado por el lado del SCOP2, o perdón, del alcance 2, que tiene que ver con el suministro renovable, sino también tiene mucho que ver con la utilización del hidrógeno después de 2030 en otros otros procesos y así las compañías mineras pueden cumplir su meta de descarbonización. Entonces, hay un compromiso muy fuerte con esto. Las empresas mineras están apostando en mucha investigación y desarrollo y creo que por el lado de la oferta, el Perú tiene suficiente potencial renovable, mucha energía renovable, mucha capacidad disponible que hoy no es aprovechada porque obviamente tenemos una demanda cubierta, pero la demanda de energía eléctrica para producir hidrógeno puede ser el gran componente para poner en valor todo ese potencial enorme de fuentes renovables no convencionales que tenemos, especialmente con sol, viento y agua, para desarrollar nuestro mercado y monetizar esa industria de las energías renovables en general. Entonces, eso es un poco de lo que hemos hablado. Han habido algunos ejemplos importantes que se han mostrado y creo que estamos en el camino de trasladar las ventajas del uso del hidrógeno en todas estas industrias que son consumidores intensivos en la piel.